La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de sostenibilidad fiscal en medio de críticas de opositores que aseguran que la iniciativa le quitará dientes a la tutela para proteger derechos fundamentales. Con este féretro, congresistas de la oposición protestaron ante la plenaria de la Cámara contra la ley de sostenibilidad fiscal, que según ellos, sepulta la tutela. La dejaron sin derechos y columna vertebral, le dieron por la cabeza con un martillo fiscal. En una reunión de urgencia, los liberales también intentaron frenar la iniciativa. Oficialmente le estamos pidiendo a la bancada en la Cámara rechazar la reforma a la Constitución que establece el principio de sostenibilidad fiscal. Lo hacemos porque nos parece que es una manera de limitar las decisiones judiciales que protegen derechos fundamentales. Pero ninguna estrategia funcionó y al final la plenaria aprobó el sexto de ocho debates. Los jueces podrán seguir fallando las tutelas en derecho, como corresponde, y a las autoridades económicas les corresponderá generar un estado de cosas fiscal que sea sostenible, que sea financiable, que sea responsable. Presidente, las nuevas generaciones no juzguen este Congreso de la República por lo que hoy aquí se ha aprobado con suficiente ilustración. La última decisión la tendrá ahora la Comisión Primera y la plenaria del Senado.